José Luis Mendilibar es un tipo muy alejado de lo que es el fútbol actual, no lleva traje y no reinventa el fútbol a diario, pero lo que sí consigue son sus objetivos. Aún así, su figura siempre ha estado en entredicho. ¿Pero por qué? ¿No es Mendilibar un entrenador apto para un equipo grande? Su carrera está llena de luces y sombras, y llega el momento de que conozcas los detalles más peculiares en la trayectoria de uno de los técnicos más controvertidos del fútbol español. Bienvenido, una vez más, a Historias de Venom. La mayoría de aficionados al fútbol conocen a José Luis Mendilibar por su papel como entrenador en diferentes equipos de España. No obstante, el de Zaldívar también fue jugador. Concretamente, fue entre media punta y delantero, aunque no llegó a lo más alto ya que se quedó con la espina de no haber jugado nunca en primera división. Mendilibar se inició en las filas de la cultural Durango. De ahí, dio el salto al filial del Athletic Club de Bilbao. Sin embargo, no terminó de convencer al cuadro vasco, por lo que no tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo. Esto propició que poco después diese el salto a las filas del mítico Logroñés, donde permaneció tres temporadas. De Logroño, hizo las maletas rumbo a Sextado, el club donde más tiempo permaneció y donde dejó sus mejores momentos. Tanto es así, que defendió su escudo unos ocho años por los distintos campos de segunda división. Tras poner fin a su etapa en Sextao, Mendilibar vivió los últimos tiempos de su carrera como futbolista en el Lemona, equipo que le vio colgar las botas. Durante ese tiempo, en el que pudo ejercer la profesión que tanto amaba, Mendilibar fue empapándose de conceptos tácticos y de ese estilo tan peculiar que poseía el característico futbol del norte, lo que le ayudó a adoptar un sello propio que imprimió a sus equipos en el mismo momento en el que empezó a ejercer como entrenador. Precisamente, su etapa en los banquillos arrancó con tan solo 33 años, en el Arratia, club vizcaíno que militaba en regional preferente. Mendilibar estuvo en el cargo dos cursos, logrando en el segundo de ellos un brillante ascenso a tercera división. Tal hazaña le abrió las puertas de su querido Athletic de Bilbao, y más concretamente, de Lezama. Allí entrenó a varios equipos de categorías base, pero al igual que le ocurría como jugador, no terminó de ver opciones claras de dar un salto importante dentro de la estructura deportiva del Athletic. Fue entonces cuando tuvo claro que para progresar debía abandonar su tierra y afrontar nuevos retos. Encima de la mesa, tenía la oferta del proyecto de la Unión Deportiva Lanzarote, conjunto de segunda división B, y para allá se fue. Mendilibar había dejado atrás a su familia, amigos y hogar para labrarse un futuro como entrenador, y la apuesta no le pudo salir mejor. Dos años en Lanzarote y dos temporadas en las que peleó por dar el salto a segunda división con el equipo canario. Su nombre empezaba a sonar con fuerza como futurible en varios banquillos del panorama nacional, pero finalmente fue el Eibar quien más confió en él. Le convenció y le dio los mandos de un equipo al que durante la campaña 2004-2005 casi lo conduce hacia el ascenso a primera división. David Silva, con tan solo 18 años, fue uno de sus mejores discípulos sobre el terreno de juego. La carrera de Mendilibar iba viento en popa, estaba demostrando que sin hacer un ruido excesivo, con un estilo bien definido y con la honestidad por bandera, también se podían hacer grandes cosas dentro del mundo del fútbol. Además, se descubrió que tenía un secreto muy bien guardado, una fórmula infalible que le ligaba al éxito. ¿Quieres saber cuál es? Te la cuento si le das like a este vídeo y te suscribes al canal. Y ahora en serio, Mendilibar no tenía ninguna pócima mágica, solamente trabajo, esfuerzo y convicción en sus ideas. Mientras especulaba con su continuidad o no en el Eibar, Fernando Lamiquif, presidente del Atleti de Bilbao, llamó a su puerta para proponerle ser el entrenador del equipo vasco en primera división. Y como era de esperar, Mendilibar no lo pensó y se puso manos a la obra. Una de sus metas profesionales se acababa de cumplir. Pero ya sabes lo que ocurre muchas veces en el fútbol, cuando mejor estás, más grande es la hostia. Y así pasó, Mendilibar arrancó muy pero que muy mal en Bilbao, con solo 6 puntos de 27 posibles y acabó destituido en la jornada 9. Pese a aquel mal trago, el preparador vizcaíno no tiró la toalla y poco después se puso al frente del Valladolid, equipo al que ascendió a primera y lo mantuvo dos temporadas en la élite. De Pucela se fue a Pamplona, para sustituir a Camacho en Osasuna durante una aventura que duró 4 temporadas. Luego vino el mal trago del Levante, equipo en el que estuvo solamente 8 partidos antes de que decidiesen prescindir de él. Este revés fue el preludio de su regreso al Eibar, club con el que completó su mejor obra consolidando al equipo armero en primera desde 2015 hasta 2021, año en el que cayeron a la categoría de plata. De ahí se marchó al Deportivo a la vez, pero la cosa tampoco salió bien. Menos mal que en marzo de 2023, de forma desesperada, el Sevilla y Monchi se pusieron en contacto con él. Los hispalenses parecían abocados al descenso y se agarraron al libreto de un Mendilibar que no solo les salvó, sino que los llevó a la final de la Europa League dejando a Manchester United y Juventus por el camino. Seguramente ese tiempo en Sevilla, debido a la entidad y repercusión del club, es donde muchos empezaron a valorar realmente la labor de un entrenador discreto, eficaz y que ha dejado declaraciones para el recuerdo, las cuales han puesto de manifiesto su filosofía y su forma de entender este juego. Aquí van algunas de sus frases más singulares. Arrancaremos por el tema del VAR, una herramienta nueva que a un clásico como Mendilibar no le hace demasiada gracia. Es muy difícil fallar con el VAR porque tardan mucho en pitar, dejan seguir y cuando les chivan, toman la decisión. Al final, esto va a parecer fútbol americano y llegará el día en el que podamos cambiar a los 11 jugadores en cada jugada. El VAR es un circo, eso no es fútbol. Y continuamos con todo el dispositivo que montan algunos clubes en sus campos de entrenamiento. El técnico vasco huye de tanto material porque no le ve demasiado sentido. Hay campos de entrenamiento que parecen aeropuertos, llenos de conos, muñecos, vallas, cinturones para hacer arrastres, igual que los porteros, que si pelotas de tenis, cualquier día alguien empezará con bolas de golf. Estamos perdiendo la sencillez en el fútbol. Y ojo, que no se mordió la lengua y expresó también su opinión cuando muchos criticaban a Messi por ir andando por el campo. Messi descansa en el partido, el cabrón de él. Sabe cuando descansar y cuando participar. Si le dan el día libre, lo pasaría peor desde la grada y se cansaría más. Mendilibar confiesa que, aunque parezca lo contrario, se lleva bien con los árbitros. Hay otros que parecen menos guerrilleros que él, pero luego dan más cera desde el área técnica. Siempre me he llevado bien con los árbitros. A ver, se me ve hablar mucho con ellos, pero el 90% de las veces es para bien. Otra cosa es que por mi forma de ser, los gestos sean más ostensibles, pero hay otros que por lo bajini son mucho más cabrones que yo. Y advierte también de la debilidad que genera el elogio y lo que les dice a sus jugadores con respecto a ello. No me gusta el elogio, no te sirve casi nunca para corregir errores. Por eso es verdad que me asusta un poco cuando ganamos varios partidos seguidos. Tarde o temprano llega el batacazo. Por eso siempre les digo a los futbolistas que debemos tener las orejas tiesas como los perros. Y por último, voy a citar una frase que comentó el propio Mendilibar cuando le invitaron a definirse como jugador. Yo como futbolista era un minga fría que se creía bueno y rápido, aunque mi debilidad física y psicológica me impidió dar la talla suficiente para llegar hasta arriba. Tengo esa espinita clavada, por eso, ahora como entrenador, no quiero que los jugadores con condiciones se queden en el camino. Y solo hace falta escuchar a gente del fútbol para darse cuenta de que José Luis Mendilibar es un tipo que tiene ganado el respeto de todos sus colegas. Santi Cañizares, exportero del Valencia, le dedicaba estas palabras al entrenador vasco en los micrófonos de la cadena COPE después de esa gesta que llevó a cabo con el Sevilla y que te he comentado anteriormente. Me alegro mucho por Mendilibar. Los técnicos de trayectoria importante y que seguramente no han sabido venderse o no son tan mediáticos merecen también noches así. La merece sin ninguna duda. Y otro que se sumó a dichas felicitaciones fue Ernesto Valverde, compañero suyo en el sextao y también entrenador de trayectoria reconocida en el fútbol español. Me alegro mucho por Mendy, se lo merece. Es un equipo que hace pocas semanas estaba jugando partidos importantes para salir de abajo y ahora va a jugar una final europea. Tiene un gran mérito sacar este equipo hacia adelante. No hay dudas de que en este mundo del fútbol hacen falta muchos más Mendilibars. Entrenadores que no acaparan tanto protagonismo y que no quieren reinventar el fútbol cada día. Es necesario gente currante que venga desde abajo y que demuestra que vale realmente para esto. Otro ejemplo muy similar era el de Mendy Libar, pero llevado al extremo podría ser el de Will Steel. ¿No sabes quién es? Es un entrenador que se hizo famoso y llegó a entrenar en primera división de Francia solamente jugando al fútbol manager. Te dejo esa increíble historia en las tarjetas. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas de Mendy Libar? ¿Crees que es un buen entrenador? ¿Lo ves capacitado para dirigir realmente a un equipo grande? Te leo en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Spider Cule. Gracias por verme. Recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí en Historias de Venom.